Hoy amanecí con el fleco rebelde así que diadema para que no se note y claro peinada para que se arregle un poquito la dreña. La rutina para la pila comienzo con este suero antioxidante de The Body Shop, después este de neutrógena con ácido hialurónico y para finalizar con una crema también de neutrógena para que quede la hidratación bastante alta me quedo en 51.2. Después me voy con bloqueador claro que sí que no puede faltar con color, siempre utilizo o la mayor parte de las veces con color. Este bloqueador solar tiene un toque ligero de color lo que permite tener un acabado natural en la piel para complementar con un poquito de color utilizando maquillaje y que quede un acabado bastante natural. Terminando los pendientes pasé a comprar algunas cosas. Estoy con este también, no sé. No traía bolsa así que se me venía cayendo todo porque me vine en conguil. Vengo de la calle después de más o menos 3 horas y vean cómo se ve hasta este momento la piel. Aparte no tengo, no se siente así como al tacto grasoso, pero la nariz sí sentía, ya me limpié un poquito. Pintos de arroz para ver qué tal va. Sí ya se me hizo grasita, pero les digo que ya me había limpiado un poquito. El clima en mi ciudad sí está bastante caluroso. Ya pasaron varias horas, ahora sí me hago el retoque. Sirve que ven cómo queda después de este toque. El color es bastante bajito, la cobertura más bien es muy ligera, entonces no les va a quedar pastosa la piel. Y ahora para cuello voy a utilizar este stick. Este ya no lo uso para rostro porque sí lo llevo a sentir un tanto grasoso. Entonces mejor lo utilizo para cuello. Si ven, tenía ya poquito color por aquí y ya con el bloqueador solar, pues sí se disminuyó y es más, creo que ya ni se nota nada. En este caso, pues se pueden agregar si es lo que ustedes quieren. Y yo me agrego poquito, poquito. Y ya me cambié porque hace bastante calor, eso sí. Y listo, ahorita no quiero ya agregar color en labios, solamente agrego el hidratante y listo. Y vean cómo queda la piel, para que se den una idea, aquí les muestro, aún se siguen viendo las manchitas, que no es un producto pastoso. Y ya está listo.